Sale el sol Siempre sale el sol Vos ponés la radio para empezar Que de seis a nueve vamos a estar Ser tu compañía por la ciudad De acá en más De acá en más Está en Urbana Play 104.3 Y acá estamos No solamente está de acá en más En Urbana Play Sino que el que está y mucho tiempo En Urbana Play Y también en Perro de la Calle Y en Twitch en las noches Es Ari Her Pero claro, ¿cómo estás Guido? ¿Cómo estás Ari? Pero me gustan mucho estos días No para venir acá No, es un espanto Es un espanto este día Me encanta Yo me entiendo Vos te gustan este día La gente está ahí tapadita La radio de fondo Sí, pero vos estás diciendo Que a vos te gusta No a la gente A vos te gusta A mí me gustaría Y vos estás acá Pero a mí me gustaría estar Como ese Como ella Que está así tapadita ¿No? Y con la radio de fondo Sí, un poquito Después me decís a mí Veterano Pero ojo que la radio Abajo de la almohada Es medio Qué lindo Ahora es con el celular Quizás Abajo de la almohada No me gusta Ya estás en contra No, no, no Pero está lindo O nos ponen la tele Nos ponen en caseta O Sí, sí O nos ponen en YouTube O nos ponen en Twitch Tenés muchas opciones Para vernos desde la cama Hoy Eso sí Es verdad Es verdad Y se te golpean un poco Las persianas Empieza a volar todo Es hermoso Sí, es hermoso No, eso no Sobre todo si viste Muchas películas de terror Bueno, no Es una película de terror Hola, Juli Buen día ¿Cómo están? Estoy con Ari A mí también me gustan Estos días así Dios querido ¿No te gustan los días soleados A ustedes? No, nada Me gustan los días soleados Soy una tibia Ah, te gustan todos los días Sí, sí Me gustan, sí Sobre todo los que me permiten circular Lo que no me gusta Es la ola de calor Como esto vino después De la ola de calor Lo reivindico Lo defiendo Me parece muy bien Y me acordé Me acordé cuando Ari decía Esto de la radio Abajo de la almohada Soy de la generación Que escuchó Dolina Ah Sí Un poco bajito Para no joder a la familia Sí, sí Yo quedando dormida Sí, sí Esa es mi adolescencia Con el sordo gansé Con el sordo gansé Lo hemos Era un fenómeno el sordo Es un fenómeno Esa parte es un Es un fenómeno Me parece que lo hemos visto Bueno, no sé Yo no lo quiero involucrar a ustedes Pero al teatro Íbamos los viernes Sí, yo he ido Ah, ah Era una posible cita Ir al Tortoni A ver a Dolina Claro, claro Tengo 70 Todavía estoy activo Y no me jubilé Bueno, Miguel Pichetto De haberlo escuchado Por supuesto Mucho tiempo también A Alejandro La Romy Escalora Está mejor que todos nosotros Porque hizo esta De quedarse No sé si estará Desde la Cubierta con la sábana ¿Está? Ojo, Romy Ojo Ojo Ya te levantaste Estás de pie, ¿no? Si me habilitan A salir Desde la cama Yo encantada No tengo ningún problema No, no, no No por antiestético Sino por envidia Sí, exacto No me parecía Una imagen Para darte a vos Justo Guido Y a Ari Que está trabajando La verdad que Este enero Metió Impresionante Impresionante La cantidad de horas De Ari No me parecía Un lindo mensaje Pero bueno Igual yo no puedo Comprender la gente Que romantiza Este clima Después terminamos Todos deprimidos Con este tía gris No, no Un solcito también Un Coldplay No Un Coldplay Qué cosa triste No, por favor Esto no me contaba No, por favor No Esto te tira Un poquito abajo Alberto Te tira muy abajo Sí, sí, sí Totalmente Totalmente Bueno, pero A mí me mata esto Claro, porque ¿Vos sabés que Leo Va y lo graba El presidente? Debe hecho Un poquito arriba Pero está entonado Alberto Me pasa que la canción Medio tristona Medio tristona Lo que pasa es que Alberto también siempre Quiere hacer canciones Que no le quedan Por el tono Alguien que lo cuide Sí, sí Es verdad Pero acompaña con guitarra Ojo, hay que cantar Ahí hay un plus Bueno, vamos a arrancar con los títulos De la mañana Juli Ayer fue un día bastante movido Entre lo que pasó Con Santiago Cafiero Y la reunión con Anthony Blinken Con el jefe del departamento de estado Pero también Todo lo que repercute Eso acá En la Argentina Con Estoy junto por el cambio Otra vez Reclamando la reunión Que no se hizo Con Martín Guzmán Bueno, a ver El dato que tal vez Tiene que ver Con ese impacto Que hubo ayer Por esa reunión De Cafiero Y esa incertidumbre Sobre qué va a pasar En febrero Cuando finalmente Se tenga que negociar La Argentina Con el FMI Es que ayer El dólar Fue récord 211 pesos El dólar blue Claro que tiene que ver Con esto Y por supuesto Que hubo dos versiones A la salida De la reunión De Santiago Cafiero El canciller de la Argentina En Washington Con Anthony Blinken Por un lado Cafiero O alrededor de Cafiero Dejaron saber Que hubo cierto beneplácito Por parte de La comitiva estadounidense Que estaba en esa reunión Pero por otro lado Estados Unidos Dejó muy claro Que quiere que la Argentina Presente Y tenga Un marco económico sólido Así lo llamaron Un plan económico fuerte Para afrontar Los próximos años Y eso Tendría que ver Con que Estados Unidos Sea positivo A la hora de Expresar Su voto O su voluntad Ante el FMI En esta negociación Por la reestructuración De 44 mil Millones de dólares Es una deuda Que contrajo La gestión macrista En el año 2018 Ayer Después vamos a contar más Pero ayer La vicepresidenta Cristina Fernández Se refirió A esta deuda A través de una carta La pandemia macrista La pandemia macrista Dijo Cristina Fernández Así es Sí Hay un detalle Que me parece Que hay un pedido De Blinken De retornar Al crecimiento Dice El propio Jefe De departamento De Estado De los Estados Unidos Esto del marco Económico sólido Para retornar Al crecimiento Es verdad Es verdad Que después Pareció Como que le hizo Un guiño A la Argentina Como que estaba Cerca Como que lo iba A apoyar Pero Esto del plan Económico sólido Fue de lo que se aferra Automáticamente De ese término Se aferra A la oposición Pidiendo justamente eso Horacio Rodríguez Larreta Fue uno de los que Se manifestó Públicamente ayer Como que el objetivo Principal es ese Como que el camino Principal es el Plan económico sólido Para un capítulo Que sea el Fondo Monetario Internacional Así lo mencionó Sí En ese sentido Tal vez Juntos por el cambio Le está Corriendo un poco La cancha Al oficialismo Porque Querían la reunión Y ayer Se corrieron De querer la reunión Y ahora lo que quieren Es ese plan Sólido Ese plan económico fuerte Del que habla El Fondo Monetario Y bueno Es como que cada vez Se renueva esa exigencia Se corre un poco El arco Y el oficialismo Tiene un mes Para ver Cómo va a llegar A esa reunión Finalmente con el FMI Bien En un ratito Vamos a seguir Con este tema Es un tema central Ari Te voy a hablar De lo que podría ser Una película Pero no lo es Porque vamos a hablar De algo que dijo Que tuiteó en este caso Elon Musk ¿Lo tienen a Elon Musk? No Bueno Es un hombre de 50 años Uno de los millonarios Más importantes del mundo Que además Es uno de los que tiene Estas empresas Que están trabajando Junto con la NASA SpaceX El tipo de clase alta El tipo fino No sé si firó Pero de clase alta Sí La verdad no sé Lo que hace Elon Puertas adentro Pero Elon Musk Lo que dijo es Mirá Estamos muy cerca Había un tweet En el cual se marcaba Que estamos muy cerca De un sexto evento De extinción masiva En nuestro planeta No Queremos descansar un poquito Lo lamento Pero bueno Eso dijo un estudio Y el retuitivo Dijo Mirá Hay un 100% De posibilidades De que todas las especies Se extingan Debido a la expansión Del sol A menos Que la humanidad Se haga A la vida Multiplanetaria Es lo que señala Elon Musk O sea Por eso Que buen augurio Todo termina al fin Todo concluye Correctamente Exactamente El calentamiento global La contaminación El cambio climático Serían estas razones Por las que esa extinción Está cerca No sabemos cuan cerca No dijeron cuanto Viste que cerca Puede ser 200 años Sí, sí, sí Una cosa así A nosotros ya no nos importa ¿No? Me parece que El augurio No es bueno Sí, sí, no No, no, para nada Nosotros somos seres responsables Y para nada de egoístas Por supuesto No nos importa Que no vamos a estar acá Exactamente Pero por eso Obviamente tiene que ver Bastante también Con su actividad Él justamente SpaceX Se encarga un poco De esto de tratar De que la gente viaje Por ejemplo A otros planetas Por ejemplo a Marte SpaceX es uno de los que Él quiere empezar Con este sistema De turismo interplanetario Él y un par de millonarios Y ustedes también Son parte del problema María Bueno, bueno La verdad que sí Somos todos parte del problema Porque todos contribuimos Al calentamiento global No estamos haciendo nada Sí, sí, ya Es realísimo Nosotros Que no vamos a estar 200 años No, no Les vamos a cagar El planeta básicamente Ya lo hemos hecho Pero así que Elon Musk Una persona que la verdad Que cada vez que tuitea Algo pasa Algo provoca Es un tipo que Le mueve la aguja Le mueve un derrame ahí Y un poquito así Así que habrá que ver Si estamos tan cerca Si estamos lejos Ojalá que estemos Lo más lejos posible Sí, sí Pero ojalá También me gustaría El turismo interplanetario ¿No te gustaría conocer? No, ni loco No, yo tampoco A mí no me gusta subir Un avión Me voy a ir Mucho viaje No, no, no Ni loco, ni loco Tengo una mirada Siempre positiva Sí, sí Pregúntale Pregúntale A este muchacho ¿Qué debe vivir Todos los días En un día así Como el de hoy? Elon Musk Lluvia, todo Muy positivo Muy optimista Sí, claro 270 mil millones de dólares 270 años Quiere vivir de Elon Musk También Romy, buen día Buen día Romy, ahora formalmente Romy, para empezar A titular Buen día, Guido Buen día a todos Por ahí Tengo un festejo ¿De quién? Hubo un festejo Porque Cumplió años Michelle Obama Michelle Cumplió años Michelle Obama Que como dato Cumple el mismo día Que Pampita ¿En serio? Es un dato Que por ahí Bueno, alguien lo quiera Ese es el dato Y obviamente ¿Cómo? No, no Mirá Perdón Le mandamos un beso Al hijo de Pampita Y Bautista A Bautista Que ayer Que ayer Dio cuenta De nuestra mención De que era un seguidor De acá en más Queremos a Bautista Mucho Y apareció Apareció en las redes Sosteniendo Quiero mandarles un fuerte Y sincero abrazo Igual también sería bueno A avisarle a Bautista Que no lo vamos a saludar Todos los días No, no Te dé por saludado Ya Bueno, así que Michelle Obama ¿Cuántos cumplió? Michelle Obama Bueno, ya me preparé Todas las edades Porque me preguntás Todas las edades Totalmente Yo estoy a la par De María Acá Le mandamos un beso Grande a María Escuchando 28 años Y lo celebró Con todo el swing Todo el ritmo Porque se filmó Bailando Como una canción Así con Mucho flow Y lo acompañó Con un mensaje Bueno, gracias Por las demostraciones De amor Ajá Y lo que se hizo Muy viral En Estados Unidos Fue que justamente Michelle Obama Decidió mostrarse Festejando su cumpleaños Totalmente sin maquillaje Entre casa Muy tranquila Sí Se la vio como Como muy relajada Así que lo que yo pensaba Es Efectivamente En Estados Unidos Se hace viral Cualquier cosa Sí Porque Si bien Michelle Obama Muy bueno el video Todo Muy relajada Acá las verduras Hemos tenido Un presidente Que bailaba En el Balcón de la Rosada Sí Sí, sí Macri en este caso Sí La bailaba Sí Cristina Que bailaba cumbia Sí En todos los actos Hubo un periodo Que en todos los actos No terminaba bailando cumbia La murga Sí La murga también Sí Claro El último cumpleaños Dylan Lo celebró Con un video Prácticamente El perro Hasta el perro Bailando su propia canción De voz Dylan Mira Ella no la tenía No, no la tenía En el último cumpleaños El perro de Alberto ¿No? El perro de Alberto De igual a igual Claro Es cierto que Alberto Hace lo que no Los otros Que es cantar Y tocar la guitarra También tiene ese talento Pero Por favor Pero escuchame Si canta esto ¿Cuánto esfuerzo Le puede requerir Hacerle una coreo? Sí Es verdad Es verdad Puede hacer todo Puede bailar Billy Cafaro Piti 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 Billy Cafaro Ya lo mencionamos Muy bien Así que bueno Vamos a Yo lo voy a tener Como una cruzada Una cruzada personal Está muy bien Para que en el próximo Cumpleaños de Alberto También nos hagamos Virales en el mundo Con Alberto Cantando y bailando Al mismo tiempo Me parece bien Me parece muy bien Me parece muy bien Bueno Es una jornada Este Fea En el inicio Este Del día En la capital federal 27 De máxima Para hoy 22 de mínima Esto es lo que nos dice El pronóstico En un ratito Vamos a estar Con Jopo Que nos lo va a ampliar 6 y 15 De la mañana Y arrancamos con Bob Marley El ícono del reggae De toda la historia Y uno de sus clásicos Is this love I wanna love you And treat you right I wanna love you Every day And every night We'll be together With the roof right Over our hands We'll share the shelter Of my single bed We'll share the same room Yeah Put your trunk By the bridge It's this love It's this love It's this love It's this love That I'm feeling That I'm feeling I wanna know I wanna know I wanna know I wanna know Cards on your table I wanna love you I wanna love and treat Love and treat you Love and treat you right I wanna love you Every day And every night We'll be together Yeah With the roof right Over our hands We'll share the shelter Yeah Oh yeah Of my single bed We'll share the same room Yeah Oh yeah Chop, rub, pie, the bread It's this love It's this love It's this love It's this love That I'm feeling It's this love It's this love It's this love It's this love That I'm feeling Oh yes I know Yes I know Yes I know now Oh yes I know Yes I know Yes I know now I Am willing and able So I Throw my cards On your table See I wanna love you 6 y 18 de la mañana Aquí estamos De acá en más Hasta las 9 En Urbana Play El programa de María O'Donnell A quien insistimos Le mandamos un beso Varios besos a María Poco y nada de besos Para David Callón Que también está Que también está De vacaciones 6 y 19 Decíamos Por la mañana lluvia Y por la tarde noche Aparentemente también Nuestro primer verano juntos Somos Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Tu radio En el formato que quieras Estás buscando la mejor cobertura En el seguro de tu auto Con Unigo Podés conocer Nuestro plan más elegido Con 25% off Por 4 meses Cotizá tu seguro De terceros completo Ahora en Unigo.com Unigo Un seguro distinto Para vos y tu auto Ver bases y condiciones En Unigo.com TCL te presenta su serie 20 de smartphone Múltiples cámaras Diferentes almacenamientos Que van desde los 64 A los 256 gigas Y pantallas inmersivas Con tecnología Next Vision Encontra tu favorito En TCL.com.ar Todo pasa Matías Martín Clemente Cancela Emilce Pizarro Y Juan Ferrari Lunes a viernes 13 a 17 Urbana Play 104.3 O cuando y como quieras En UrbanaPlayFM.com Somos Tu radio En el formato que quieras Con Club Movistar El verano de los más chicos Es más divertido Participá de nuestro nuevo concurso Por una Alcatel Tablet Kids Con 25 apps Diseñadas especialmente para ellos Entra en Club.movistar.com.ar Contestá la consigna Y ya estás participando Los que somos Movistar Tenemos más Participación válida Sin obligación de compra Del 15 del 1 del 22 Al 15 del 2 del 22 El virus se transmite En el aire En espacios mal ventilados Por eso al ventilar Recordá las 3C Constante Mejor una ventana abierta Todo el tiempo Que abrirla y cerrarla De manera intermitente Cruzada Por lo menos Dos ventanas o puertas abiertas Para que el aire circule 5 centímetros Al menos de apertura En el auto En el transporte público Y en cualquier espacio cerrado Recordá siempre las 3C Constante Cruzada Y de al menos 5 centímetros Argentina te cuida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Urbana Play Anuncia Give it up for Dua Lipa Come on Let's get physical One kiss is all it takes I got no I counten Vuelve Dua Lipa 13 y 14 de septiembre 2022 Hipódromo de Palermo Dua Lipa Gira Latinoamericana Future Nostalgia Urbana Play 104.3 Radio Oficial Produce DF Entertainment No es necesario estar en el campo para sembrar En Singenta creemos que en el campo o en la ciudad Sembramos Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad Podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor Todos los días podemos sembrar algo nuevo Singenta Somos Urbana Play 104.3 Y estamos online Desde cualquier parte del mundo Escuchar Mirar Interactúa con toda la programación de Urbana Play En su canal oficial de Twitch Seguinos Activa las notificaciones Y recibe todas las novedades Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Estás iluminado por el atardecer Lleno de calma y felicidad Trotaste hasta el faro Y descubriste que sos capaz de desafiar tus propios límites Vos en la playa Y tu hogar En San Cristóbal Seguros Contacta con tu productor asesor de seguros O ingresa a sancristobals.com.ar Superintendencia de seguros de la nación Para consultas y reclamos 0800-666-8400-www.scn.gov.ar En enero Dalia Goodman te espera en el Maipo Mami, escúchame, yo estoy empezando un show en el Maipo La gente está descostizando de risa Falsísimo Vamos una vez más, más genuino Los jueves a las 20.30 y los sábados a las 22.30 Dalia no te da opción Te reís o te reís con su espectáculo Tengo cosas para hacer Entradas en Boletería y en PlateaNet Si sentís el llamado de la naturaleza Y la aventura es tu pasión Ford Bronco Te lleva a través de un nuevo desafío Hábitat Natural Inspirate para preparar una nueva aventura Y convertir con Ford Bronco El próximo destino en único Todas las semanas en Perros de la Calle Ford Bronco Ícono de la aventura ¿Están listos para rockear? ¡Listos ya! Paren, 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 paren ¿Hay alguien en el público que sepa cómo invertir la guita de las entradas? ¡Preguntale a Satoshi! Satoyitango.com Invertí, compra, vende Bitcoin y Ethereum ¿Hay algo más mágico que comer junto a tus seres queridos? Sí Acompañar ese momento con una Coca-Cola Hay magia cuando comemos juntos Coca-Cola Magia de verdad Agendanos en WhatsApp 11 68 61 104 3 Te estamos escuchando Somos Urbana Play 104 3 Una nueva experiencia 6 y 24 de la mañana ¡Qué feo que arrancó este miércoles, Jopo! ¡Qué feo! ¡Cuánta lluvia en Capital! ¡Buen día, equipo! ¿Cómo están? ¡Hola, Jopo! Sí, sí, realmente sí Mucha lluvia durante la madrugada Ahora mejorando Ahora una llovizna Y la previsión de que no sea un día de lluvia continua Pero que todavía nos puede deparar alguna precipitación cortita Alguna llovizna entrecortada Algún chaparrón aislado Va a ser toda la semana Sí, ya lo habíamos dicho el lunes Es una saga de días inestables Sí, sí Donde por ahí podemos decir que algunos días pueden tener lluvia un poquito más continua Más activa Y algunos días más entrecortada, más aislada Pero bueno, por lo pronto Lo que queda del día no es con lluvia fuerte Ni con nada, por lo menos, que nos pueda condicionar Pero todo aquel que salga Sí, estará expuesto todavía a alguna precipitación cortita Entrecortada, aislada, parecida a la de ayer No tan fuerte, pero sí Seguimos un poco con ese ritmo de precipitación Sí, pero al mismo tiempo hay una temperatura mucho más agradable No sé cuál es la mirada que debemos tener Si el día feo por la lluvia O lo agradable ya de las temperaturas Y bueno, es que es como la discusión ¿Qué es el mal tiempo? ¿Los 40 grados de la semana pasada o la lluvia de esta semana? Exacto ¿Qué escenario es peor, no? Para el laburante Sí, sí, sí Caminar con 42 grados en la calle O caminar bajo la lluvia Y cada uno puede tener su percepción Igual lo que es la temperatura Ahora es 21 grados 4 décimas Pero la humedad es extrema Entonces también pasa eso No, difícil, claro La percepción de la temperatura es muy diferente 96% ahora la humedad Claro Explotan los juanetes Es una mañana tremendamente húmeda Y eso puede dar por ahí una percepción más alta Con respecto a lo que nominalmente cuenta el mercurio Viento del este inyectando todavía más humedad A 6 kilómetros por hora Cielo cubierto Y tenemos visibilidad reducida Y calzada resbaladiza Así que atención a los informes de tránsito Va a ser una jornada con el termómetro Llegando a 27 grados Por ahí la percepción, la ST Se despega justamente por la humedad Pero sí, va a ser otro de esos días Con menos viento Y por suerte sin ráfagas Pero sí, la extrema humedad Hace que la percepción de la temperatura Sea un poquito más alta Así que abre la ventana del bondi Y seguimos expuestos a lluvias aisladas Guido Sí, sí Y con poca amplitud térmica Esta es otra de las características Después del calorón de la semana pasada Sí, con poca amplitud térmica Sí, sí De hecho vamos a estar en 27 a la tarde Y por ahí 24 a la noche Así que no se mueve tanto el mercurio Pero bueno, o sea Seguimos también lejos del calor fuerte Lejos del calor extremo Y eso también es toda una noticia Bueno, y la clásica pregunta También que hace María tempranamente En la semana es ¿Cómo viene el fin de semana? Pero claro, claro Hay un mínimo pantallazo En los borradores, digamos En los garabatos Sí Tenemos mejor domingo que sábado Ajá, bien El sábado está como solapado de lluvias De algunas tormentas aisladas Ajá El domingo también Pero se empieza a abrir la probabilidad De que las lluvias remitan antes del mediodía Ajá De que alguien se levante el domingo con lluvias Justamente va a comprar el diario Va a comprar las facturas Y lo hace bajo la precipitación Pero después el nubarrón se empieza a correr Las nubes se empiezan a ir Y nos podría dejar por lo menos una tarde de domingo No te digo a pleno sol Pero por lo menos con nubos parcialmente nublado Y sin lluvia Así que por ahí Cualquier plan O cualquier idea de Digamos Que involucre el aire libre Digamos Cualquier idea de salir un rato Y podría darse el domingo Los mosquitos Con muchos mosquitos Los mosquitos La humedad Que tenemos Sí, agarrate porque el mosquito Acá está tomando nota Contra los espejos de agua y calor Nada Tal vez Bueno, Jopo Gracias A ustedes Buen día Bien A ver Anoche fue Una buena muestra de fútbol de Independiente Le ganó 3 a 1 a Talleres de Córdoba En un escenario Bastante peculiar Porque Independiente venía No solamente de perder Frente a San Lorenzo de Almagro Sino que tenía 7 casos de COVID Incluso Eduardo Domínguez Su entrenador Y empezó perdiendo ¿No? Empezó perdiendo el partido Pero Sin Eduardo Domínguez Al lado del campo de juego Ya se ve la idea Un poco Del ex entrenador De Colón de Santa Fe Independiente Jugando mucho En campo rival Con mucha presión De hecho Presiona 3 veces Recupera 3 veces La pelota Y le hace los 3 goles A Talleres de Córdoba Por esa vía Con 2 goles De Alan Velasco Ayer Alan Velasco Fue El protagonista De Independiente Adentro de la cancha Y también afuera Porque Se concreta la venta De Velasco A ver Es el futbolista Que más impacto Generó en el último tiempo Después de sequir el barco De las formativas Independiente Lo vende a la Mayor League Soccer Ya hace tiempo Dejó de ser una liga Para los que están Cerca de retirarse Contrata futbolistas Jóvenes En plenitud Y de buen rendimiento Para probablemente Después saltar a Europa Velasco Se va en 7 millones de dólares Está bien Es una buena cifra Para los tiempos que corren Y para Independiente El tema es que El rojo Lo va a tener que utilizar En levantar inhibiciones No un equipo En levantar el rojo Claro En levantar el rojo De los números De la cantidad de juicios Que tiene De embargos De inhibiciones De ex futbolistas O de clubes Por falta de pago De algunas transferencias Bueno Es un poco de oxígeno Para el club Que preside Hugo Moyano Que ayer mismo Termina cerrando Un par de incorporaciones Que se terminarán Concretando Con la venta De Velasco En las próximas horas Que son Elías Gómez Un marcador lateral Por izquierda De Argentinos Juniors Muy codiciado En el fútbol argentino Por los equipos grandes Se va de Argentinos Para jugar en Independiente Y Damián Batallini Otro ex argentino Juniors Que estuvo En San Luis de México Un equipo Que empieza A tener Algo más Para que haya más 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 Un poco más De prestigio Un poco más De garantía futbolística Tiene Independiente Después de la malaria Que venía teniendo En cuanto a incorporaciones Y en cuanto a A plantel A ver Después Se tendrá que ver Adentro de la cancha Cómo responden Estos futbolistas Pero Ya tiene dos adentro Y va por Huanchope Ávila El 9 De Boca Que no es tenido En consideración Por Sebastián Batalla Que volvió justamente De la liga de Estados Unidos A Independiente Se le fue El chino Romero El centro atacante Y Huanchope Ávila Es el elegido Por Eduardo Domínguez Para ver si puede incorporar Pero Bueno El rojo Fue noticia ayer Sobre todo Con la venta De Alan Velasco Que metió Dos goles Para el triunfo Frente a Talleres de Córdoba En el torneo De verano Juli Aumentan Los celulares Así que Atención Traigo No traigo Las mejores noticias Pero Lo tengo que contar igual En marzo Movistar Es la primera empresa De las que prestan De las más grandes Digamos Que anunció Que en marzo Va a aumentar 16% Su servicio A partir de ese mes Todas las empresas De celulares De celulares De las grandes El año pasado Claro Movistar Y personal Aumentaron por encima De lo que El Enacom Les permitió El Enacom Es el ente Que regula La actividad De estas empresas Y les había permitido Hasta un 21% Aumento Posterior A el descongelamiento De precios Recuerden que Cuando fue la pandemia Varios servicios Estuvieron congelados En sus tarifas Eso Terminó Pero El aumento De estas empresas Fue por encima ¿Por qué? Porque consiguieron A través de recursos De amparo Saltearse Ese límite Que les había puesto El ente regulador Bueno Se viene el primer Aumento del año La primera de las empresas Va a ser Movistar Habitualmente El resto de las empresas Se plegan las otras Automáticamente Y es como la ola En la cancha Que empieza uno Y sigue el resto Sí, sí, totalmente Bueno Todavía las otras Empresas no No anunciaron Pero estén atentos Porque estos aumentos Suelen anunciarse Por algún SMS Que llega De cada una de las Es vive el corazón Y no el celular Y eso es clave Para vivir Algún correo electrónico Que los va a poner Sobre aviso Sobre Y bueno Van a tener que Poner una moneda 16% 16% en marzo Y vienen de subir El 21% No, no El 21% Era el límite Pero Movistar Más del 21% El año pasado Movistar el año pasado Aumentó 44% Claro 45% Y personal 49% Lo bueno es que después Nos llamamos y nos escuchamos Bárbaro Eso está buenísimo Sí, sí, sí La línea es siempre una garantía Las comunicaciones siempre Siempre una garantía No pasa nada Bueno Y a la par Deben subir el aparato También el celular Los teléfonos Entre 30 y 40% Y los sueldos Ah, no No, no Los sueldos no Ni cerca Mucho menos Del 50% Del más del 50% Claro Del más del 50% Que fue la inflación 2021 Ari Ha llegado un día Muy esperado Por muchos Por muchas Porque desde las 5 de la mañana De hoy Ya está disponible A través de Netflix El Marginal Temporada 4 El Marginal Temporada 4 Con este tema ¿Y por qué es tan esperada? Porque se produce El gran regreso de Pastor El personaje de Juan Minujín Recordemos El Marginal Temporada 1 Estaba el personaje de Pastor Juan Minujín Un policía infiltrado Que se metía En el penal De San Onofre Para combatir A los Borges ¿No? Que eran como los capos Del penal Pero después Nos contaron En la temporada 2 Y la temporada 3 Nos contaron precuelas ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaron los Borges ahí? Bueno Finalmente En la temporada 4 Vamos a ver ¿Qué pasó? Después de la 1 ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar Con ese nuevo enfrentamiento? ¿Todas buenas fueron? Te diría que sí 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 Hay unas mejores que otras A mí la 1 Me parece que es espectacular Sobre todo Porque por ese enfrentamiento Estaba muy bueno Después sí En el medio Lo interesante es que Alguna meseta en el medio Pero siempre con buen nivel Siempre pasa Exactamente Bien Bueno Lila está un poquito Ah está Esteban Lamote Esteban Lamote Estuvo en algunas temporadas Exactamente Perdón Perdón A ver Le mandamos un abrazo A Esteban Prendido Siempre Un feo Un feo Con facha Está loco ¿O no? Yo creo que tenés un punto ahí Un feo con facha Y me acaba de dar Sí Yo creo que hay algo Lo cual no le resta Un punto A la valoración final Pero creo que tenés un punto ahí Sí, sí, sí Totalmente Antes de que nos unen los celulares Vibrando desde Uruguay Voy a seguir adelante El Marginal 4 Y ya está disponible Vuelve el señor Pastor Con Juan Minujín Te decía Bueno Otro penal Te cuento este detalle Que vas a encontrar En esta nueva serie Que es Sin spoiler Les cuento Que hubo un evento Que terminó Con el penal En el cual estaban En la primera temporada Que es San Onofre Sí Ahora van a estar En un nuevo penal Que tiene esta peculiaridad Claro que sí Axel Y en este caso Este nuevo penal Fue construido Construido Por la producción Una producción espectacular No se hizo en una cárcel Como si se había hecho La primera temporada Sino que se construyeron Un set espectacular En el cual La verdad Luce como una cárcel Impresionante Lo que hizo la producción De esta serie Desde hoy a las 5 Claro Desde las 5 de la mañana Subieron todas las temporadas ¿A dónde? A Netflix Por supuesto Carlitos A Netflix Este que Va a tener 8 temporadas Perdón 8 capítulos Vamos a ver el primer capítulo Claro Exactamente Te vi venir 8 Gracias papi El primero Ojo Dura 1 hora 20 Yo sé que ustedes Se enojan con esto No es una serie 1 hora 20 El primer capítulo Así que Para un día de lluvia Como hoy Que nos dijo Copo Que va a estar todo el día lluvioso Por lo menos Es verdad Se sirve Que no es poco Es mucho El marginal temporada 4 Después te cuento algo más Porque tengo más para contar Muy bien Nuevos personajes Bueno 6 y 37 de la mañana Y el estado del tránsito Diego Fernández Buen día Hola Guido Muy buenos días Vamos a comenzar Con la información de trenes Porque el Mitre Ramal José León Suárez Se encuentra interrumpido Por fallas técnicas En Villa Ballester Repito Ferrocarril Mitre Ramal José León Suárez Retiro Interrumpido Por fallas técnicas En Villa Ballester El resto de los trenes Subtes y Permetro Operan sin inconvenientes Los accesos A la capital federal Poca visibilidad Con el tema de la lluvia Hay que aumentar La distancia de seguimiento Entre vehículo y vehículo Para evitar choques Por alcance Finalmente Ayer Por la tarde Alrededor de las 13 Un árbol Un eucaliptus Cayó sobre un auto Particular Un Citroën Último modelo Lo partió en dos Al auto Y el conductor Que justo pasaba Por el lugar En la avenida Fernández García Frente al predio De la AFA Guido En la zona de los bosques El conductor Decíamos Resultó atrapado Estuvo atrapado Y tuvo que ser rescatado Por los bomberos De la policía federal Tras varios minutos De intenso trabajo El auto Quedó totalmente aplastado Fijate vos La mala suerte Bueno, ayer había Subestada Con ráfagas De más de 50 kilómetros Por hora Sabemos que allí En la zona de Seiza Y los bosques Particularmente Bueno, estos tipos De árboles Son muy, pero muy altos Pero la mala fortuna Para este automovilista Que justo pasaba Por el lugar Por la avenida Fernández García Sentido a la autopista Richeri Le cayó el árbol En la zona del auto Sí, sí Fue entre el predio De Seiza De la selección argentina Y el predio De Seiza De Boca Que se entrena Terrible También ahí En la zona sur Bueno, gracias Diego A vos, hasta luego Muy bien Bueno, este es uno De los clásicos De Colple Algunos los tienen Como una banda Medio caída Lejos de eso Es este tema Viva la vida ¡Gracias! 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 Urbana Play 104.3 Radio Oficial ¡Gracias! 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 Porque vamos a hacer Un llamado Un pedido A la solidaridad Placa roja Jimena Barón Presentó Su listado Para conquistar Va Su listado Para que algún hombre La conquiste Los requisitos Vi que estaba en España Jimena Jimena está en España Jimena se fue Después de ser jurado De la academia Se fue a España Y ella estaba De novia Con Matías Palero Que era Palero, perdón Que era un Es un empresario Que también había salido Con Melina Lescano Ajá La cantante La cantante La de Agaporn La cantante de Agaporn Sí Exacto La cantante de Agaporn Que también participó Del bailando Participó Bueno Pero Ahora Desde España Ella hizo un listado Con Los requisitos Que necesita Para un hombre Diciendo Ya estoy harta Estoy cansada De estar sola Así que el hombre Que quiera estar conmigo Tiene que cumplir Estos requisitos Lo que pasa Es que A mi modo de entender Es un poco larga La lista Ajá Bueno Pero está bien Hizo como dos Dos historias de Instagram Con una letra Muy chiquitita Muy chiquitita Y una cantidad De requisitos Ya que la verdad Hay que ver Quien lo puede cumplir Claro ¿Cuáles son? Entre esos requisitos Ella pidió Este me parece Totalmente razonable Si no se llevan bien Con su hijo No Ella no va a dar bola Con momo Y aclaró El hijo que tiene con Si no se llevan bien Con mi hijo Se deberán tomar el palo Por más increíbles Que sean en la cama Ajá Avisamos Mirá Igual No reviso cosas No quiero que nadie Me revise Bueno No aspiro a convivencia Ella no quiere convivencia Y si fuera la convivencia Si se diera una convivencia Ella quiere Cuartos y baños separados ¿Por qué los baños? Cuartos O sea que Si podés Está bien Y claro Mucho más fácil Claro Si podés Casas separadas Está bien Pero ya Estamos hablando De una exigencia De un cuatro ambientes mínimo Claro Y sí Son montón Algo que le toque el toaleta Allá en el dofón El dofón O el toaleta Claro Está bueno No sueña con casarse Pero Si para la otra persona Es muy importante Ella no se negaría Está bien Los domingos Es un día familiar O sea que Tenés que cancelar todo Porque tenés que ir a comer Con la familia de Quirina Barón Claro Después Esta me encanta Porque le pide a la otra persona Y dice Tu vida no me la compartas toda Porque no creo que me interese Ah Muy bien Muy bueno Lindo tip Y después Otro requisito que tiene Es que el sexo Tiene que ser Diario Y espectacular Para el sexo No hay nada Como un buen Pistoletazo Ahí quedamos todos Ahí quedamos todos Así que Bueno El que cumpla El que cumpla Con estos requisitos Tiene que saber Que para estar con Quirina Barón Va a tener Más instrucciones Que una canción Del símbolo Sí Levantando la mano Llegando bien arriba Comiendo la cintura El movimiento sexy Todo Porque Quirina Barón Se puso Estricta Con el tema De los novios Así que bueno Muy bien Bueno Vamos a esta pente A ver quién Quién se anota 6 y 46 de la mañana Vamos a hablar Con la doctora Laura Vitagliano Cardióloga del staff Del área de rehabilitación Cardiovascular Del IGVA Del Instituto Cardiovascular De Buenos Aires Con la matrícula 63014 Y esto tiene que ver Básicamente Con el El post COVID Aquellos que Atravesaron el COVID Y entre otras cosas Tienen que Volver O deciden volver A realizar La actividad física Con lo que puede Tener como consecuencias Justamente Cardiovasculares Esto de De la vuelta A la actividad física Después de Contraer el coronavirus Doctora Laura Vitagliano Buen día Hola Buen día ¿Cómo están? Bien 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 Bueno Es todo un tema Este No sé Qué Qué nivel de testeos Hay De los pacientes Que transitaron El coronavirus Pero es Sensible Esto ¿No? De lo que puede Dejar como residual El coronavirus A nivel cardiológico Sí Fundamentalmente Creo que Lo primero Que hay que dividir Un poquito Es Sepas que teníamos Antes Y sepas que tenemos Ahora Como ustedes saben Ya Este Que es La población Se está viendo Un COVID Que es un poco Diferente ¿No? La cepa actual Por lo menos Lo están transitando De una forma Más leve Con estados gripales Pero eso no le quita Importancia Y eso es lo importante Hay que entender Que el COVID Es un estado Inflamatorio Lo cual es muy importante En cada paciente Saber Con quién estamos Hablando Que es el diagnóstico Que es el diagnóstico O sea Que paciente Tengo frente Si es un paciente Con antecedentes Cardiovasculares Con enfermedades Previas Con factores De riesgo O es alguien Absolutamente Sano Que transita El COVID Asintomático Y quiere volver A la actividad física Entonces ahí Lo más importante Es poder estratificar Un riesgo En cada paciente Entonces yo siempre Consulto Lo que uno indica Es que traten De consultar Con su médico De cabecera Aún Hayan pasado Un COVID Simple ¿Sí? Porque al estar En un estado Inflamatorio El cuerpo Queda De alguna manera Un poco más sensible Entonces Volver a la actividad física Y lo que yo recomiendo Y lo que se recomienda Es que por lo menos esperen 15 días Posterior al acta Como para hacer una actividad física De cierta intensidad Uno no implica Que eso no pueda salir a caminar O hacer una bicicleta simple Pero para volver A una actividad física Relativamente intensa Esperar por lo menos 15 días Perdón Doctora Incluso Dice usted Habiéndolo transitado Al COVID De manera sintomática Asintomático A lo sumo Que vos me digas Bueno Lo pasaste Te enteraste que tenías COVID Porque te hiciste un test Porque eras un contacto estrecho Sí Que no tuviste cero síntomas Sí Pero ya el hecho De haber tenido fiebre alta Alguna cefalea O algún dolor importante Que algunos tienen dolor de pecho Otros tienen dolor con tos seca Ya simplemente Al haber tenido algún síntoma Implica Que hubo Algún episodio inflamatorio Ajá Entonces Lo ideal Es volver a los 15 días Una actividad fuerte Y si no Querés esperar Consulta a tu médico Cabecera Y él decide Si tenés que hacer Alguna placa Algún electro O eventualmente un eco Sí Recordemos que las cepas anteriores Sí Donde la internación era mayor Había mayor antecedentes cardiovasculares Y hubo muchos pacientes jóvenes Que han presentado la miocarditis O algunas arritmias Y todo esto se ha visto En post-COVID Entonces Yo siempre recomiendo Si vos vas a volver A una actividad intensa Es una cosa Ahora Si vos me vas a decir Vas a volver A una caminata A una bicicleta simple Y tuviste un COVID asintomático Ahí no creo que tengas Ningún antecedente Pero ojo Si vos sos diabético Hipertenso Si tuviste algún antecedente Cardiovascular No Lo ideal es consultar a tu médico Y decir Bueno A ver qué estudios previos Hago para volver a mi actividad física Hay un panorama bastante habitual En la alta competencia Como usted dice Doctora Estamos hablando con la doctora Laura Vitagliano Que es cardióloga del staff Del área de rehabilitación Del cardiovascular del ICVA Hay algo bastante habitual En la alta competencia Que es justamente la miocarditis O la arritmia Lo del Kun Agüero Fue un poco lo más Lo que más se mencionó Como una posibilidad Un desenlace De haber transitado El coronavirus Que después Esa arritmia Le impidió continuar En el fútbol Y se tuvo que retirar ¿Es bueno aclarar Si la miocarditis O las consecuencias Cardiovasculares En el No sé si en el 100% De los casos Pero se terminan revirtiendo Para que uno vuelva A hacer actividad física Después de 15 días? Sí, en general Sí Lo que tenés que Diagnosticarla Encontrar Este Digamos La causa uno ya la sabe Pero encontrar Que es una miocarditis Darle su tratamiento Y seguramente Ahí está el punto Que uno va Que es El reposo deportivo Lo que pasa es que En la alta competencia Bueno Uno llega más rápido Quizás a la resonancia Y a otros métodos Que uno no lo pide En el paciente habitual A lo sumo que encuentre Algo en un ecocardiograma ¿No? Pero si no a la alta competencia Quizás Se le hace un poquito más Estudios más profundos Debido a la intensidad Que ellos tienen que hacer Quizás En algún laburo También uno cabe pensar Si tuvo o no que ver Con esto Su miocarditis O si tuvo que ver Quizás Con algo genético Que se aparece No, él tenía una arritmia Desde la infancia Pero Algunos Yo no entiendo Si esto fue así Si especulaban Con que después De haber transitado El coronavirus Esa arritmia Lo complicó Como para poder Continuar Exacto Porque eso Ahí es el punto Entender que Como el COVID Es una enfermedad Inflamatoria De alguna manera Desencadena Aquellas cosas Que quizás Estuvieron Apagadas Y no aparecieron Nunca O Empeora Quizás A otros pacientes Que han tenido algo Que hasta ahora Venía leve Una diabetes O una enfermedad Cardiovascular Que venía tranquila Una anquina de pecho Y de golpe Uno termina En un infarto Porque es una enfermedad Inflamatoria Bien Doctora Disculpe Acá tenemos el caso De nuestro productor Martín Fernández Madero Que acaba de salir Del COVID Martín A ver A ver que no lo escuchamos Todavía A Martín Pero quiere Comentar el caso Ahí está Hola Martín Yo no soy El cunagüero Claramente Pero solía Hacer algo de ejercicio Hasta que tuve COVID Corría con mis niños Y hoy no puedo Ni subir un piso Por escalera Que termino agitado ¿Cuándo saliste del COVID? Hace 10 días Tuviste el alta hace 10 días Bien Bueno ahí es el punto Que yo les digo O sea Por más que sea este COVID Relativamente leve Como un episodio gripal Quedan sin fuerzas Con cefalea Bueno Lo recomendable ahí Es ver si hubo alguna secuela Quizás consultar con tu médico Y él antes de volver A la actividad física De correr Decide hacer un buen laboratorio Completo Para ver si hay alguna secuelita Inflamatoria Un electro Y un ecocardiograma Que es lo mínimo Que estábamos pidiendo Dentro del COVID Digamos No complicado Ya cuando el COVID Estaba un poquito Más complicado Ya pedíamos Algunos Tests Más completos ¿No? Como test Pulmonares Pero en este caso En este COVID Que se lo está viendo Como una enfermedad gripal Como una gripe Un poquito más severa Yo les recomiendo Que aquellos que hacían Actividad física Esperen 15 días Por lo menos Para darle un tiempo De recuperación Y ahí Ver que si quedan Muy cansosos Con síntomas Hacen una serie De estudios Para Para completar Y para ver Si quedó alguna secuelita O algo Que con el tiempo En general Esto revierte ¿No? Pero darle el tiempo Tampoco Exigir un cuerpo Que todavía No está en condiciones De volver Y el paciente Que ha tenido Enfermedad cardiovascular Bueno En general Ahí sí Yo los veo En rehabilitación Pero ya ahí Es ejercicio Con supervisación médica ¿No? Que son para aquellos Que tienen Alguna patología Un poquito más Un COVID En un infartado O alguien Que haya tenido Algún trastorno Un poco mayor Sí Nosotros En el instituto Tenemos el servicio Muy bien Rehabilitación Y ahí sí No habría problema Porque es con médico Bueno Muy muy clara Esta explicación Laura Vitagliano La doctora cardióloga Del staff del área De rehabilitación cardiovascular Del instituto Cardiovascular De Buenos Aires Le agradecemos Este tiempo Doctora Muchas gracias A usted Por el llamado Muy bien Bueno 6 y 55 de la mañana Hay noticias De este momento ¿No? De las mejores Diego Fernández En el tránsito Dino Muchas gracias Hay importante Congestión En la avenida General Paz Volcó Un camión En el kilómetro 14 Manuel Riachuelo Los carriles De la derecha Los carriles Donde se detienen Los colectivos Están totalmente Interrumpidos No hay heridos Pero por la lluvia Las complicaciones Del tránsito Cuesta que llegue La grúa De gran porte Para poder Primero Enderezar el camión Y luego correrlo A un costado Repito Fuerte congestión En la general En la general Paz Kilómetro 14 En la zona Del Nier Sentido Al Riachuelo En Panamericana Kilómetro 47 En Ramal Pilar Mano a la capital Federal Volcó un auto También se registra Embotellamiento De tránsito En Ramal Pilar Kilómetro 47 Trenes El Mitre Ramal Suárez Ahora opera Limitado Entre Retiro Gracias Diego Hasta luego 4 minutos Para las 7 De la mañana Urbana Play 104.3 Verano Nos ves Nos escuchás Urbana Play FM.com Somos tu radio En el momento Que quieras Ahora con la promo Bienvenida De Movistar Prepago También tenés Youtube Para usar En tus gigas De regalo Con tu primera Recarga De 150 pesos Tenés 4 gigas Para usar Como quieras Youtube Spotify Instagram Y otras redes sociales Además Tenés mil pesos De crédito Todo gratis Por 30 días Pedí tu chip hoy En el kiosco más cercano Con Movistar Prepago Siempre tenés algo más Promoción válida Desde el 12 del 1 al 31 Del 1 del 22 Más información En www.movistar.com.ar Barra legales Barra promociones Barra alta bienvenida Nos deshacemos De todo lo que nos hace mal Y nos da mala vibra Estás lista Para que el mar Borre tus huellas Y empezar de cero otra vez Paso a paso Con el viento a favor Vos en la orilla del mar Y tu auto En San Cristóbal Seguros Contactate con tu productor Asesor de seguros O ingresá a Sancristobal.com.ar Superintendencia de seguros De la nación Para consultas y reclamos 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar ¿Hay algo más mágico Que comer junto a tus seres queridos? Sí Acompañar ese momento Con una Coca-Cola Hay magia Cuando comemos juntos Coca-Cola Magia De verdad Este verano No te pierdas A Sebastián Weinreich Y su unipersonal Frágil Todos los viernes Vení a reírte Y a reflexionar Con los monólogos Y personajes De Sebastián En el Maipo Vení a disfrutar El teatro Es seguro Entradas en Plateanet.com Hola, mami ¿Cómo estás? ¿Estás sentada? Te quería contar Ya sé Ya sé Voy a ser abuela Voy a ser abuela Voy a ser abuela Para las madres que saben todo Una noticia que nos esperaban Reconocemos un año de aportes por hija o hijo No es un regalo Es un derecho Entérate más en anses.gov.ar Anses Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Con Heineken Celebramos la vuelta del verano Prepara tu lata de Heineken Y movete con perros de la calle Este viernes Transmisión especial desde Mute Mar del Plata Ruta 11 Seguila por UrbanaPlay 104.3 Multiplataforma UrbanaPlayFM.com Y KZO Canal 30 de Flow El verano va con vos Heineken va con vos Y te acompaña a vivir nuevas experiencias y sensaciones Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Si tomaste No manejes Lubianca Más de 50 años Haciendo fiambres con cortes seleccionados de calidad superior Todos nuestros productos son libres de gluten Búscanos en FiambresLubianca.com.ar Y redes sociales Fiambres Lubianca Sabor de primera calidad Pago con Vimo Vimo Ibiza Te traen un verano recargado Durante todo enero Cargando combustible en Action Energy Tenés mil pesos de reintegro pagando con QR con Vimo Más 5% de descuento Descarga Vimo Y empieza a ahorrar Vimo Una billetera Todos tus descuentos Para más información Consulte en www.vimo.com.ar Estamos al aire libre Y rodeados de todo lo que queremos Es el momento perfecto para respirar Y dejar entrar todo eso que nos hace bien al alma El fuego te abraza Estás seguro de todo Vos en un asado con amigos Y tu comercio en San Cristóbal Seguros Contactate con tu productor asesor de seguros O ingresa a sancristobals.com.ar Superintendencia de seguros de la nación Para consultas y reclamos 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar Otra forma de vida está cerca Y un futuro mejor viene llegando En minutos Cabify presenta Conciencia en Movimiento Con Fabricio Ballarini Cabify Empresas La forma más segura y sustentable De mover a tus empleados En De Acá en Más ¿Querés encontrar el precio más bajo Para tu próximo vuelo? Turismo City Paga menos por viajar ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Dr. Selby Te ayuda a solucionar Todos los problemas cotidianos de la piel Su eficacia comprobada Ha sido recomendada Para el cuidado de paspaduras Irritaciones Raspones Quemaduras Dermatitis Y otras afecciones cutáneas Dr. Selby Es fundamental en el botiquín de cada hogar Y está recomendada por médicos y farmacéuticos De todo el país Porque cuidar es amor Dr. Selby siempre con vos Ayudándote a cuidar a los que amás ¿Nos buscas? ¿Nos encontrás? Urbana Play App oficial En iOS y Android Urbana Play 143 Una nueva experiencia 7.01 de la mañana Bienvenidos a los de las 7 de la mañana De acá en masa Urbana Play El programa de María O'Donnell Y recuerden que igual Pueden comunicarse con nosotros Aunque no esté María Esa fidelidad Necesitamos Necesitamos que nos digan A ver Si este barco Decididamente Se hundió Y ya no se ve en el mar O si todavía flota ¿No pueden avisar? Viene el iceberg Viene el iceberg Bueno 11.68.61 104.3 Para recibir el mensaje De nuestros queridos Ollentes televidentes La realidad Tiene un sonido propio Audios de la mañana En De acá en más Bueno Los audios de la mañana Vamos a arrancar con Axel Kicillof Con el gobernador De la provincia de Buenos Aires Que habló en conferencia de prensa Y anunció La tercera dosis Para personal de seguridad Para embarazadas Y para personas que estén En periodo de lactancia El anuncio es que Hasta ahora En la tercera dosis Teníamos vacuna libre Para los mayores de 60 Y para el personal de salud A partir del día de hoy Mañana Va a ser vacuna libre También Para los y las trabajadoras De la seguridad De la provincia de Buenos Aires Que hayan cumplido Los cuatro meses Por supuesto Desde la segunda dosis Y también Embarazadas Y aquellos que están En periodo de lactancia 21% de la población Tiene actualmente El refuerzo de dosis Y lo que se busca Es ampliar eso Empezando por los grupos Bueno Más riesgosos Más expuestos Así que En camino a eso Es esta medida Que toma La provincia de Buenos Aires Vamos a escuchar A Horacio Rodríguez Larreta El jefe de gobierno porteño A propósito De los contagios Que hay En la ciudad de Buenos Aires En el país Ayer Un incremento Notable También De 121 mil casos Aproximadamente Horacio Rodríguez Larreta El jefe de gobierno porteño Hoy los datos Nos muestran Que el nivel de casos De contagios diarios Sigue siendo muy alto La semana pasada El promedio Estaba en 12 mil 300 Y hoy el promedio Es de 14 mil Contagios nuevos por día Esto da un R Que bajó En la última semana De 1,25 a 1,1 O sea Tenemos que consolidar Esta baja Y es cierto Que la ocupación De camas de terapia También tuvo un crecimiento Pero subió Del 11 al 19% O sea Si lo comparamos Con el aumento De los casos El porcentaje De internaciones Es muchísimo más bajo Y acá hay una sola razón Para eso Para que no se Para que no se agrave La enfermedad Que es la vacuna O sea Hace semanas Que los casos Vienen aumentando Pero las internaciones Lo hacen a un ritmo Muchísimo menor Por eso la vacuna Es tan importante Agregó también Algún número Horacio Rodríguez La reta De lo que tiene que ver Con la vacunación Propiamente dicha En la ciudad De Buenos Aires Ayer decía Juli Del aumento De lugares Para vacunar Pero también Ahora La combinación De vacunación Y testeo En esos lugares Horacio Rodríguez La reta Tenemos más del 92% Con una dosis El 87% La población Ya tiene dos dosis Y el 31% Ya tiene su tercera Es muy alto Pero necesitamos Que se vacunen todos Que se sigan vacunando Por eso vamos a profundizar Aún más Nuestro plan de vacunación Para el fin De esta semana Vamos a estar En los 40.000 Turnos diarios Durante los días de semana Y lo vamos a lograr De dos maneras Primero Ampliando la cantidad De puestos En los vacunatorios Que ya tenemos En el San Lorenzo En Parque Roca En el Centro Islámico Pero además Vamos a reconvertir Dos centros de testeo En vacunatorios Que son el de Costa Salguero A partir de este próximo jueves Y el del Teatro Colón A partir del viernes que viene Con esta ampliación La ciudad hace crecer Su capacidad de vacunación Un 25% Y no es casual la fecha Porque se viene El arranque De las clases presenciales Confirmadas Para el 21 de febrero Y la aceleración De la vacunación También tiene que ver Con llegar Lo más posible A que las familias Estén Completamente cubiertas En un ratito Vamos a escuchar Justamente el testimonio De Soledad Cuña De la Ministra de Educación De la Ciudad de Buenos Aires A propósito de este tema Ahora Gabriel Batistela El subsecretario De Atención Primaria De la Ciudad de Buenos Aires En referencia Justamente A las ocupaciones En los hospitales Las internaciones Debido a esta ola De coronavirus Cuando suben los casos A los 14 21 días Suben las internaciones En los cuidados críticos Y a la semana O 14 días De esa suba Empiezan a aumentar Los fallecimientos Pero en una proporción Mucho menor De lo que ocurrió En las otras olas Y como decís Es fundamental El tema De la vacunación Las internaciones Que están ocurriendo Nosotros estamos viendo Que entre el 55 Y el 65% De las internaciones graves O no están vacunados O tienen una vacunación Incompleta Ese porcentaje Es todavía más Profundo En algunas provincias En Córdoba Alrededor del 90% De las personas Que son internadas Y que en algunos casos Terminan muriendo En terapia intensiva No habían completado Su esquema de vacunación Y esa es la alerta De los intensivistas Por eso también Esta insistencia De parte de las autoridades Y a través De distintas medidas Para que ese esquema Se complete Circuló mucho Ayer Lo que fue El encuentro En Chubut Entre la ministra De salud Carla Bisotti Con un militante Un chico Un preparador físico Que en cierto punto Le reclamaba La efectividad De las vacunas En el cara a cara Con este chico La ministra de salud Carla Bisotti Por ejemplo Hoy tenemos ocho personas En terapia intensiva Como ahora las ocho Están vacunadas Pero eso Pero eso es un preparador físico Nosotros estamos trabajando ¿En qué edificio hay? Vos sos un preparador físico Y nosotros estudiamos Veinte años La estrategia de vacunación Las vacunas Lo que hacen Es disminuir La posibilidad Es una nueva vacuna Lo reconoce La misma ciencia Es una nueva vacuna Que son nuevas tecnologías Son las de Pfizer Y las de Moderna Todas las demás vacunas Tienen plataformas Que se vienen usando Hace un montón de tiempo Ustedes no tienen Toda la información Y ven una parte De la información Bueno, esto que ocurrió ayer Tiene que ver con Algo que los médicos En general Los funcionarios En general Están tratando De desactivar Que es la circulación De información Completamente falsa Alrededor de las vacunas Y que muchas veces Es lo que termina Conspirando En contra de que Esa vacunación Sea lo más masiva posible Llegó hasta La titular De la cartera de salud La máxima autoridad sanitaria Del país Que en vivo Desarmó Una de esas Fake news Bueno, Carla Bisotti Hablaba de Convertir la pandemia En endemia A partir del incremento De la vacunación Anthony Fossey Es director Del Instituto Nacional De Alergias Y Enfermedades Infecciosas Justamente En un debate Virtual Sobre aquello Que decía Carla Bisotti Agregó Si miramos La historia De las enfermedades Infecciosas Veremos que Solo hemos logrado Erradicar La viruela Pero eso No ocurrirá Con este virus No podemos saber Si Omicron Será la vacuna Viva del virus Que todo el mundo Desea Porque hay Demasiadas variables Con el surgimiento De nuevas cepas Del virus La respuesta Es que no lo sabemos Creo que tenemos Que ser honestos Dice Cuando usamos El término endémico Lo usamos En diferentes contextos Vamos con Soledad Cuña Lo decíamos La ministra De educación Porteña Bueno En referencia Al pasaporte Sanitario El calendario Completo De vacunación Que la ciudad De Buenos Aires No exigirá A los chicos Para iniciar Las clases El 21 de febrero Ni el protocolo De diciembre Cuando dejaron La escuela Ni el protocolo Actual Es el que vamos A usar En las escuelas Vamos a esperar A que siga avanzando Un poco los días Que vaya transitándose Esta ola Esta curva Que empieza De a poquito A mesetarse De contagios Y a partir de ahí Vamos a terminar De definir El protocolo Adecuado ¿Y por qué digo esto? Porque te acordás Que a mitad del año pasado Vivimos una situación Donde había tantas Suspensiones de burbujas Pero el protocolo Que al final era Más bien lo que los chicos Pasaban en casa Con interrupciones Que en la escuela Entonces lo que vamos A trabajar Es para que este protocolo Sea el que garantice Cuidado Pero también la presencialidad Más absoluta posible Sabés que el Consejo Federal De educación De la nación Está debatiendo A nivel país El protocolo Que va a ser piso Y de ahí en más Cada una de las jurisdicciones Va a adaptar Su forma De poner a los chicos En las aulas Pero eso Está en completa conversación Todavía no está definido Eso decía Hace poquitos días El ministro Jaime Persic Agregó también Soledad Acuña La ministra De educación porteña Bueno Un concepto Bastante duro Respecto de lo que fue La deserción escolar En medio de la pandemia Hoy 2022 Después de dos años Es muy tarde Para salir a buscar a los chicos Los chicos seguramente Ya están perdidos En un pasillo De una villa Ya cayeron En actividades Del narcotráfico Ya tuvieron que Ponerse a trabajar Perdieron todas las posibilidades Toda su propia fe Respecto a las oportunidades De estudiar Hoy es tarde Obviamente hay que intentarlo Pero hoy es mucho más difícil Que si se hubiera conocido Sabido Y tomó decisiones Hace dos años Ayer fue un día Importante Para la Argentina Con la reunión Del canciller Santiago Cafiero Con el jefe Del departamento de estado Anthony Blinken En Washington En la búsqueda De un acuerdo Para el pago De la deuda Con el Fondo Monetario Internacional El canciller Justamente argentino Santiago Cafiero Esperamos trabajar En una agenda constructiva Que involucre Los derechos humanos Es muy importante Seguir fortaleciendo La relación Con Estados Unidos Esperamos trabajar En una agenda constructiva Que involucre Derechos humanos El cambio climático El desarme Y la no proliferación Así como la sostenibilidad económica Para el desarrollo Dijo Cafiero Bueno Esto Esta espera De buena relación Tiene que ver Sobre todo Con que la Argentina Está de cara A su reunión Con el FMI Para ver Que se hace Si se reestructura La deuda De 44 mil millones De dólares Cuyo primer vencimiento Es en febrero Así que Esa necesidad De estar cerca Tiene sobre todo Que ver con eso En este momento La reunión fue Con Anthony Blinken Con el secretario De Estados Unidos Que bueno Le hizo un guiño También a la Argentina Bienvenido al Departamento de Estado Bienvenido a Washington En inglés Argentina es un amigo Y socio En nuestro hemisferio Y más allá Tenemos mucho De que hablar hoy Y apoyamos firmemente Una economía argentina Vibrante Vibrante Anthony Blinken ¿Cómo escuchaste? No, no, no Impresionante ¿Viste los flashes? Sí, sí Era impresionante Sí, sí No, no No se escuchó del doble Es de todos los argentinos Exactamente Exactamente Bueno Más de Horacio Rodríguez Larreta Pero ya Obviamente Con las consecuencias De esta reunión Entre Santiago Cafiero Y Anthony Blinken Y el plan económico Que exige Juntos por el cambio Al gobierno nacional El gobierno nos convocó Estaba previsto Pero no nos confirmó nunca Nunca se hizo oficial Nosotros estábamos Con toda la predisposición De participar Los gobernadores Los jefes De los bloques Pero acá Más importante Que una reunión Es que tengamos Un plan económico O sea Acá Lo más preocupante Es que no hay Un plan económico Que nos diga Cómo la Argentina Va a crecer Cómo va a generar trabajo Cómo va a generar Bienestar y prosperidad Para todos Cómo vamos a tener Un crecimiento Y un desarrollo Más federal Más parejo En todo el país Cómo aumentar Las exportaciones Eso es lo que necesitamos Un plan económico Dentro del cual Se enmarque La negociación Con el fondo Pero si no Una medida aislada De la negociación Con el fondo Es una parte Y posiblemente No la más importante De un plan Mucho más integral A largo plazo El jefe De gobierno porteño Ayer mostrándose Como la cara visible De marcarle la cancha Al gobierno nacional En cuanto a El fin de esa reunión Y un Horacio Rodríguez Larreta Que empieza a trabajar En el armado De campaña De cara A lo que van a hacer En 2023 Las elecciones presidenciales Quiere tener cerca A Emilio Monzó Ya candidato Candidateándose Vos decís Horacio Rodríguez Larreta Ya poco La figura de Juntos para el Cambio Exacto Vosqueteando Es la palabra Vosqueteando Vosqueteando 7 y 14 De la mañana De acá en más El programa De María O'Donnell Vamos a escuchar a The Cranberries Cushar a Granberries Sofie Urbana Play 104.3 Another head hangs slowly Child is slowly taken And the violence Causes silence Who are we mistaken? But you see But you see It's not me It's not mine No You see It's not mine It's not mine